en esta instalación. Muchas felicidades a la diputada Valentina como presidenta, la diputada Evelyn como vicepresidenta y Teresa como secretaria. Van a ser un excelente papel en esta hacienda. Yo lo sé porque las mujeres, los dineros los cuidamos mucho. Los trabajos legislativos para desarrollar en esta comisión de hacienda deben sustentarse en definir una serie de estrategias para fortalecer diversos rubros que componen el avance económico en la ciudad. Hoy la sociedad reclama que la dictaminación de proyectos de presupuesto de egresos de la ciudad para el ejercicio 2019 cumpla los objetivos de bienestar, sustentabilidad para la ciudad y el desarrollo social que tanto necesitamos fortalecer en esta ciudad. Es de suma importancia que los lineamientos de la ley de ingresos sean propicios a los contribuyentes, de tal forma que además de facilitar la sistematización de sus contribuciones, permite el incremento de estos en el patrón de contribuyentes de la Ciudad de México. La flexibilidad que se otorga a los diversos sectores facilitará los procesos y estructuras de recaudación, mismas que actualmente presentan un retroceso en su sistematización. El monitoreo de la captación de impuestos en la Secretaría de Finanzas de la ciudad es extemporáneo, se envían notificaciones fuera de tiempo y en ocasiones los contribuyentes al recibirlas ya las cumplieron, de tal forma que las finanzas de la ciudad se ven afectadas a no recibir las contribuciones que por ley le corresponden. El paquete económico a proyectar para el ejercicio 2019 debe responder a las demandas más elementales que requiere nuestra ciudad, por lo que se tienen que aprovechar los avances que el servicio de administración tributaria. Hay que avanzar en la simplificación y automatización de procesos en el pago de impuestos para fortalecer nuestro desarrollo económico y constituirnos de esta forma como eje principal en la captación de inversiones nacionales y extranjeras que fometen la creación de empleos bien renumerados en beneficio de nuestros ciudadanos. Debemos estar atentos a las reformas fiscales que a partir de 2019 para no vernos afectados en una disminución en la captación de contribuciones que afecte a nuestro compromiso de sustentabilidad, desarrollo económico y bienestar social que reclaman los habitantes de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.